Tanto de natatorios como de balnearios. En esta sesión vamos a estar aprobando lo que es la ordenanza de natatorios y va a ingresar el proyecto de regulación de los balnearios municipales. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son los argumentos? Sí, la verdad que tanto los dos proyectos apuntan al tema de la inclusión, al tema de la seguridad, al tema del medio ambiente. Nosotros apuntamos, en principio el tema de natatorio lo regulaba Provincia, Provincia le cede la facultad al municipio para que se encargase del tema de la regulación de natatorios. Entonces es un trabajo que venimos haciendo con la gente de medio ambiente que ha tenido un protagonismo fundamental en cuanto a la materia del trabajo de la habilitación y con la gente de habilitaciones, lógicamente, que son aquellos que le van a ceder la habilitación al municipio. Y apuntamos básicamente a que, bueno, primero un aporte al turismo, a fomentar de que la gente pueda venir a Paraná, la gente que se tiene que quedar, la familia que se tiene que quedar en la ciudad pueda disfrutar tanto de las piletas como de los balnearios. Y tiene medidas inclusivas, de inclusión para que puedan ser tanto los natatorios adaptados, que cuenten con las rampas, que cuenten con las manijas para poder la protección. Y el tema de balnearios tiene un aporte grande en materia de seguridad, ya que el aporte que se hace es que cuente con personal de policía, también busca, digamos, que haya todo un tema de las boyas, que haya dos tipos de boya, uno para nado general y otra boya más pequeña, digamos, para lo que sería la playa, así es. Y bueno, por otro lado está el tema de las rampas de acceso, de la silla, esta famosa silla que por ahí no funcionaba. La idea, bueno, es que justamente pueda funcionar y cualquier persona que tenga problemas de accesibilidad para el agua, que pueda disfrutar también de los balnearios. Y bueno, básicamente, o lógicamente con un control de alcalinidad del agua, que eso, bueno, se encarga medio ambiente, tiene todo un estudio profundo en cuanto a la materia de que no sea contaminante ni nociva para la salud. Así que bueno, esperemos que realmente funcione y que la gente pueda disfrutar del verano en la ciudad de Paraná, así como los de afuera que puedan venir a Paraná a disfrutarlo.